Referente a lo que dijo Rafael, estoy totalmente de acuerdo con él. Rafael se nota obviamente que está frustrado y está frustrado por tantas cosas, tanto como por mis errores como por sus errores, que él sabe también cuáles fueron los que cometió. Y es algo que se tiene que sanar definitivamente. Y por qué yo no he hablado con él y por qué yo siento que no es necesario que hable con él. Porque en este momento nosotros como personas no podemos hacer absolutamente nada. Yo no puedo hacer nada para que él y yo conversemos y decir, ay sí, vamos a arreglar, porque eso no funciona así. Y si pasara mágicamente, de todas formas no funcionaría a la larga, porque no se está arreglando ni se está perdonando absolutamente nada. Vuelvo y repito, yo sinceramente toda mi fe y todo mi proceso en este momento para yo poder hablarte tan calmada es porque se lo he entregado a Dios. Sinceramente se lo he entregado a Dios. Y el momento en el que Dios quiera, él tal vez tocará el corazón de Rafael y lo hará ver otras cosas, o ese será en el tiempo. O sea, yo no tengo nada que ver ahí y por mis fuerzas no va a ser, sino va a ser con las fuerzas de mi padre que está arriba, nada más. Si la gente me vio tan bajoneada, tan colapsada anteriormente, antes de esta semana, es porque todo lo estaba intentando hacer por mi propia cuenta. O sea, yo siempre he creído en Dios, pero yo decía, chuta, quiero arreglar la situación. Y ahora me he dado cuenta que en realidad no está en mis manos. Simplemente yo le dejo todas mis cargas y se las dejé todas mis cargas a Dios y que él sea el que me siga dirigiendo. Entonces, a mí, yo ahorita siento que tengo una promesa y es mi familia. Y eso es todo. O sea, lo estoy diciendo por la responsabilidad que tengo al momento de influir a la gente de una manera positiva. Más no en este momento, ni mañana, ni pasado, yo tengo que hablar con Rafael. O sea, yo respeto totalmente su posición y simplemente es más. O sea, vamos a ser compañeros y nada más. No piensen tampoco que esto es un show de que mañana estamos mejor y pasados. Si caímos nuevamente en peleas, no. O sea, créanme que no va a haber absolutamente nada de eso. O sea, todo esto es cuestión de procesos. Tal vez en este momento a mí me pasó algo como lo que yo te dije, esta revelación muy importante. Y por eso me siento segura y me siento tranquila. O sea, créanme que independientemente de lo que yo escuche, de lo que yo vea, no me duele y no me pasa absolutamente nada porque yo sé cuál es mi realidad y lo que yo siento. Y eso a mí, como tú dijiste, es lo que me hace tener fe y lo que me hace a mí seguir adelante. En su momento, pues, que pase lo que tenga que pasar y solamente Dios lo sabe.